Hola, qué tal amigas y amigos, cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os voy a hablar de Javritz, dado que me ha estado dando problemas hasta que el mismo Javritz ha dado solución al problema. Vamos a entrar ahora en más detalle. Primero, como sabéis, yo utilizo Javritz. ¿Qué es Javritz? os preguntaréis. Bueno, pues Javritz es un elemento, no sé cómo nombrarlo porque parece ser que dentro de su directorio, cuando lo descargas, lo descomprimes y lo pones en el directorio, que hay que poner esa carpeta descomprimida, que veis, iría dentro de local, share, Javritz. ¿Veis? Yendo hacia atrás. Aquí tendríamos la carpeta ya personal. Como son carpetas ocultas, pues he tenido que mostrar los archivos ocultos. Doble clic en local, doble clic en share y aquí está Javritz. Y sí, realmente dentro hay una serie de ficheros, programas. Aquí hay un ejecutable, como ya podéis ver, tipo Windows. Estos exe, estos son tipo Windows. Y efectivamente, porque hay cosas de Windows. Porque, como bien dice aquí, Javritz lo que hace es dar compatibilidad a todos los plugins de audio de Windows en Linux. Te da soporte de 32 y 64 bits y VST2, VST3, por ejemplo. También los CLAP, que son unos plugins creo que más modernos. Aquí están los secuenciadores que soporta Javritz dentro de Linux. Ya os advierto que ignoro si existe un elemento parecido para que realice la función que estamos hablando. Yo solamente conozco Javritz. Lamentablemente no sé si existe algo más y si este más es mejor, no lo sé. Sí que ya advertiros, porque alguna vez en algún comentario del vídeo se me ha preguntado. Y aquí, pues de alguna manera, ya leyéndome un poco el GitHub del desarrollador, pues he dado parte de la respuesta. El por qué no lo sé, pero al menos la respuesta es esta. Y es que Javritz requiere una versión bastante reciente de OneStagging. Ni estable, ni de la de desarrollo. Ya digo, el por qué tiene que ser la Starging, si no está más explicado en el fondo de este GitHub, pues lo ignoro. Y aquí tenéis el por donde se baja, ¿veis? Es este paquete de aquí. Este otro solamente para dar compatibilidad a Ubuntu 18.04, dado que la vida útil LTS del Ubuntu 18.04 creo que aún no ha terminado. Pero poco le debe faltar ya. Y ya digo, esto lo descargáis y allí lo descomprimís. Y lo que descomprimís es la carpeta que os he dicho antes, que se deja caer en Share. Y bien, aquí es cuando viene el meollo. Tenemos que abrir una terminal aquí, en esta misma carpeta, ¿veis? Aquí ya me está marcando la ruta. Y hay que poner, vamos a ver, este comando. Y este comando, pues lo que hace es sincronizarse con, si no lo has hecho antes, pues con todo lo que hayas instalado de nuevo. No instalado, lo que has dejado caer en las carpetas VST y VST3, que también son ocultas. Por cierto, están aquí también, ¿veis? VST y VST3. Y aquí, pues, hay todo lo que creo yo que es VST3. No hay ninguno basado en Windows, que yo sepa, de momento aquí. Y en VST, que son un pelu más antiguos, que serían los VST2, o 2.lo que sea. Veis todo lo que es DLL, es procedente de Windows. Bien, pues, esto es lo que, de alguna manera, aquí estamos, en la ruta esta. Cuando le hemos dado a la sincronización de Yabridge, pues, nos da este mensaje, que lo ha encontrado, y acabada, finalizada, todo lo que son, el setting de este elemento. Si la versión de Wine le molesta, le hace daño, porque nos ha venido una versión nueva, a la cual está soportando Yabridge, aquí nos dará un mensaje de error, que dirá que no reconoce Wine, o que Wine le está dando error. Entonces, si, por lo que sea, os ha bajado, o se os ha instalado una versión de Wine, que os está haciendo daño, digamos, a, porque se os habrá bajado por aquí, por ejemplo, y os ha roto todo, nada más hay una solución. Y es la que he encontrado yo, no sé si es la buena, pero yo os explico la que he tenido que utilizar. Me he tenido que ir al gestor de paquetes Synaptic, marcar aquí, desinstalar completamente. Creo que marcando el paquete principal, ya te desinstala el resto, si no, los marcáis también para desinstalar completamente. Y una vez se ha desinstalado todo completamente, sabéis que Synaptic os deja todo muy limpio, sin ningún residuo. ¿Qué hay que hacer luego? Pues nada, hay que abrir una terminal, vamos a ver, esta terminal no me interesa porque está dentro de ella Bridge, por lo tanto, abro una nueva. Y aquí, ¿qué tendríamos que hacer? En esta terminal, pues nada, copiar, pegar, copiar, o sea, y ejecutar, copiar, pegar, ejecutar, copiar, pegar, ejecutar la tercera línea, después la versión idónea de nuestra distro, copiar, pegar, ejecutar, hacer el sudo apt update al uso, y entonces llegamos aquí y ya no hacemos nada más. No, tenéis que hacer lo siguiente. Primero, averiguar, para hacer memoria, qué versión era la que teníamos anteriormente, que no nos rompía ya Bridge. Estoy copiando del otro monitor. Esto ya os lo dejaría, ya digo, en la caja de comentarios, por si os interesa. Esto sería el comando genérico, lógicamente esto tengo que sustituirlo por la rama que me interesa. En ese caso es la rama Stagging. Y aquí te dice todas las, digamos, versiones que de momento tiene funcionando, no funcionando, que aún tiene alojadas en sus repositorios Wine. Y veis la última, es la 7.6 de la Stagging. No me sale ninguna más. Yo creo que a medida que se va actualizando por arriba, van desapareciendo las más antiguas por abajo. Y aquí, en este caso, yo el ejemplo lo tengo sobre la Release Candidate 2, dado que es la última que me funcionó sin romper y a Bridge. La RC3 ya me la rompía, la 4 la llegué a probar, también me la rompía, y al final he estado unos días con esto. Hasta que parece ser que Wine ya ha hecho la versión nueva, que es la 8.0.0, como podéis ver, sin Release Candidate ni nada, y es la que está funcionando ahora. Entonces, una vez hemos averiguado que, ya digo, hemos llegado al punto este en que nos hace falta ya instalar, y no voy a hacerlo por aquí, porque me volvería a instalar la última versión de Wine que me rompe ya Bridge, pues, ¿qué tengo que hacer? El siguiente comando, que ahora os paso aquí, que además es el que estuve utilizando, vamos a ver, copiar, pegar, no lo voy a ejecutar, y veis, aquí yo estoy forzando la instalación con un sudo apt install, no estoy utilizando el comando de Wine de su página, y es todo esto, veis, aquí estoy poniendo la Stagging Release Candidate 2, con todo el tipo de paquetería al uso que me pide, en ese caso aquí sería para dar compatibilidad a los 64 bits, y aquí a los 32 bits, y una vez efectuado esto, pues, lo que se hace cuando se instala Wine en limpio, y es ponerle un Wine CFG, con eso os saldrá, una vez empiece el proceso, una ventanita que os pedirá permiso, y se lo tendréis que aceptar, para que se instale Wine Gecko, creo que sí la versión mono, y a su vez, cuando termine todo, saldrá la típica ventanita, con unas olapitas por la parte de arriba, muy típicas de Windows, en que os dará a escoger, si queréis seguir con la Windows 7, que sale por defecto, o bien queréis subirlo a Windows 10, yo particularmente lo he dejado en Windows 7, dada la antigüedad de esta máquina, como veis, estoy capturando todo por simple screen recorder, porque de un tiempo a esta parte, incluso con la CPU nueva, cada vez esta máquina va más forzada, utilizando la capturadora OBS, pues, tiende a colgarse, ¿qué faltaría hacer aquí, y para evitar, una vez ya se nos ha configurado todo, y hemos constatado, que Wine y Jabritz, está funcionando perfectamente, sobre todo, meter este, meter este, este comando, que es sudo apt-mark-hold-win-hq-stagging, ¿qué se logra con esto? se logra sencillamente, retener los futuros paquetes de Wine, hasta que por algún medio u otro, nos enteremos de que, la versión de Wine nueva que venga, haya una que ya no rompa, Jabritz, o bien Jabritz, nos saque una versión nueva, la 5.04, por ejemplo, o salte a la 6, no lo sé, por un lado o por otro, se va a arreglar, aquí en este caso, yo he podido constatar, que la versión 5.0.3 de Jabritz, es la misma, la que ya rompí en un momento dado, en diciembre, a partir del 22 de diciembre, como hemos visto antes, y que, en cambio, pues, a partir de aquí, Wine ya ha puesto las pilas, ya ha sacado ya, la, la 8.0.0, ya definitiva, sin ser Release Candidate, y ya no me rompe Jabritz, yo todo esto, ya digo, voy a dejarlo en la cajita, de los comentarios, tomáoslo como ejemplo, incluso ya, ya lo mencionaré también, en los comentarios, porque seguramente, tendréis que variar, si al final os pasa, y si sois usuarios de Jabritz, si no lo sois, pues este vídeo, lamentablemente, no, no os ayudará en nada, de momento, evitar, que os entre por aquí, una actualización, y os rompa a Jabritz, dado que Wine, de momento, provisionalmente, tendremos los paquetes retenidos, con el comando que os acabo de decir, repito, todo lo encontraréis, en la cajita de descripción, espero que, es la solución que yo he encontrado, y os sirva, si es así, pues mi aportación, mi granito de arena, pues ha servido, según mi pobre entender, para mucho, dado que os dejará Jabritz, y vuestros VSTs, procedentes de Windows, funcionales, otra vez, en este querido mundo, GNU Linux, amigas, amigos, aquí lo dejo, hasta pronto, y, os espero ver, en el próximo vídeo, hasta luego, chau, Gracias.